Poco alcanza a desviarla Beltrán, atrapaba bien esa pelota Aguirre, no nos da tregua el partido, Silva intenta el salcero Arroyo, tocando atrás con Sánchez, pisa muy bien la pelota Sánchez, ahora aparece por este costado David Silva, amaga el zurdo, sigue el número 6, el cambio de frente perfecto donde aparece el expreso polar, Vladislav Tarachenko le va a ganar en velocidad, que buena la gambeta de Vladislav, no come cuanto el cabito Beltrán.